Hola Alicia, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues sí, aquí estoy en los campinos de Begoña disfrutando de esta exposición que vamos a recorrer junto al responsable de la Oficina de Movilidad. Ya contábamos ayer los oyentes que está a punto de ponerse en marcha esta consulta ciudadana del concurso de ideas con el que se busca determinar el diseño de la futura remodelación del paseo marítimo de Fomento Poniente. Se abre la votación a partir del próximo jueves 23 y hasta el 30 de septiembre. Tenemos ahí pocos días así que por eso queremos insistir en que los oyentes puedan participar en esta consulta. Las tres propuestas finalistas en la encuesta ciudadana serán consideradas de forma especial por el jurado. Explicaba ayer Ana González que el voto vecinal contará como el de un miembro más. Como decimos en participa.gijón.es y en la web municipal gijón.es podremos encontrar a partir del día 23 esta fórmula para participar y en la web gijón.es están colgadas ya las memorias de los 13 proyectos preseleccionados con además un vídeo explicativo de cuál es su propuesta para el diseño de este tramo que comprende Claudio Álvaro González, Rodríguez San Pedro, la avenida de José Manuel Palacio y también las vías aledañas hasta la plaza Padre Máximo González. Bueno pues además de esa página web para ayudarnos a decidir desde hoy los campinos de Begoña acogen esta muestra que viene a reforzar a la que puede verse desde el mes de junio hasta el 24 de octubre en el Museo del Ferrocarril. Hemos estado aquí un ratito antes de hacer la entrevista y hemos visto a gente acercándose a ver estos proyectos. Como decíamos estamos con Eduardo Fernández, él es el responsable de la oficina de movilidad del Ayuntamiento de Gijón. ¿Qué tal Eduardo? Muy buenas. Hola, buenas. Bueno hoy queremos hacer llamamiento para que los oyentes, los ciudadanos jijoneses, porque el requisito es que sean mayores de 16 años, que estén empadronados aquí en Gijón y que bueno pues muestren su opinión sobre el diseño de una zona, desde luego que todos, al que no resida por la zona seguro que su paseo le llevan algún momento por Poniente, por el muelle y bueno, quieran ver cómo su opinión importa a la hora de reformarlo. Bueno, 13 proyectos que tenemos aquí, ¿qué requisitos debían de cumplir? ¿Qué se les pedía, qué tienen en común para solucionar el urbanismo de esta zona? Bueno, pues tal y como establecían las bases del concurso, los proyectos que se presentaran tenían que dar solución a diferentes necesidades o retos que plantea esta zona de la ciudad. El primero de ellos es una nueva ordenación de la movilidad en la que se priorice la movilidad peatonal y ciclista en equilibrio también con el mantenimiento del servicio de transporte público que bueno, pues sabemos que por el ámbito concreto pasan varias líneas de autobuses, ¿no? Todo ello con una directriz clara que también es limitar la restricción del vehículo privado a lo estrictamente necesario. No obstante, hay que tener en cuenta que hay que dar una solución también al ámbito concreto ya que hay que dar servicio al barrio de Cima de Villa y a los parkings existentes en la zona. Todo ello también asegurando la accesibilidad universal en todos los ámbitos del paseo y de su entorno. Por otro lado, también se pedía que los proyectos hicieran una propuesta de un nuevo diseño del espacio público y del paisaje urbano de este ámbito que es muy importante para toda la ciudad. Básicamente se trata de devolver a este paseo las cualidades que tiene como espacio estancial de esparcimiento y de convivencia ciudadana porque actualmente, bueno, yo creo que estamos todos de acuerdo en que el paseo de Fomento hace ya muchos años que se reformó y se recuperó para la ciudad pero presenta actualmente una serie de problemáticas sin resolver, de barreras arquitectónicas, un carril bici que es una acera bici que genera también en determinadas situaciones o problemas entre viandantes y ciclistas, una vía para coches con dos carriles de circulación, etc. Bueno, pues todos los proyectos deberían o deben de, de hecho creemos que lo han conseguido en mayor o menor medida, dar solución a estos problemas. Sí, decimos que en Gijón.es pueden encontrar los 13 proyectos con su detalle, con su vídeo explicativo. En común les hemos visto, bueno, pues que apuestan por un cordón verde, por la plantación de árboles, porque haya zonas verdes, porque esa doble avenida se convierta en un solo carril, por, por supuesto, dar espacio a las bicicletas, a ese carril bici que tantos problemas da y que en algunos casos, bueno, pues solo hay sitio para la bici o para el peatón. En cuanto a los presupuestos, pues tenemos desde Entreverde y Azul que proponen 664.000 euros, me doy una vuelta y por 20.883.000 está Gijón simétrico, por poner dos casos. Tenemos el itinerario a través de las ondas por 16.500. Bueno, en ese sentido se les dejaba libertad porque vamos a explicar, Eduardo, que estos proyectos, el que resulte ganador va a tener una dotación económica, va a haber dos acceses y la propiedad, digamos, intelectual será del ayuntamiento que a partir de ahí licitará la obra ya, pero que tiene libertad, ¿no?, el ayuntamiento. Sí, efectivamente. Ayer lo recalcaba la alcaldesa, el proyecto ganador inspirará la futura remodelación del paseo. Cuando decimos que inspirará no significa que vaya, que el futuro proyecto que se licite de obra y construcción, que será, que lo licitará el ayuntamiento en su momento, no significa que el proyecto ganador se vaya a replicar exactamente en la futura remodelación. Evidentemente, sí va a tener en cuenta, puesto que para eso se ha convocado este concurso, para presentar diferentes propuestas que conciten el mayor consenso ciudadano y también técnico por parte del jurado que se ha constituido, ¿no? Hay uno de ellos, Alicia, que se llama Foment On, que empieza con una encuesta a los ciudadanos. Claro, nosotros, en nuestro gremio, pues nos parece desde luego interesante y también me imagino que esa es la intención del ayuntamiento cuando abre esta encuesta ciudadana, que al final, bueno, pues quien va a disfrutar de ese paseo y quien está viendo los problemas día a día, pues porque vive en la zona, porque pasea por ella, porque pasa con la bici, porque pasa con el coche o el autobús, pues ve todas esas carencias al margen de las estéticas, que claro, también son algunas. Claro, es que el ámbito para el que se convoca el concurso, todo el ámbito de, vamos, básicamente Fomento Poniente, el puerto deportivo, es un espacio muy importante de la ciudad, es un lugar emblemático de la ciudad junto con la otra fachada costera, la que correspondería al muro de San Lorenzo, ¿no?, el paseo de San Lorenzo. Estamos de acuerdo en que la reforma de este ámbito de la ciudad es de interés para toda la ciudad de Gijón, no solo para las personas que residen en esa zona, ¿no? Y en ese sentido creemos y nos parece muy importante que la ciudadanía también se pronuncie y que, puesto que va a ser la principal beneficiaria de la futura remodelación y por tanto es muy importante también escuchar y conocer sus preferencias, ¿no?, respecto a los proyectos presentados. Si a algunos les oíamos decir que hay mucho hormigón, a otros que, bueno, pues que es difícil el pasar por ciertas zonas donde comparte con el carril, bueno, la verdad que es interesante escuchar a los ciudadanos. Claro, no le puedo preguntar al responsable de la oficina de movilidad, desde luego por ningún favorito, pero sí que hay cosillas, ¿no?, sí que hay cosillas que cada uno va tratando de solucionar en sus proyectos. Hay cosas muy ambiciosas. En el Marina Bay, creo que es, hay un embarcadero sobre el mar, si aquí lo estamos viendo, en los jardines de la reina. Bueno, claro, luego habrá que ver con los dineros con los que contamos, que es una cosa que todavía se desconoce, ¿verdad, Eduardo? Sí, se desconoce porque, claro, eso va a estar sujeto a futuras asignaciones presupuestarias. Es evidente que, bueno, toda la reforma de este ámbito, de todo este paseo, lógicamente, se deberá de, en su momento, presupuestar. Y, como decíamos antes, bueno, pues el proyecto que se licite, bueno, tendrá que tener en cuenta, lógicamente, los resultados de este concurso. Bueno, obviamente, las empresas no presentan su nombre, es un concurso anónimo, pero vamos a mencionar todos los proyectos para hacer justicia, que hemos nombrado algunos, el 36524, que habla de conectar, bueno, de fomentar la conectividad, generando un paisaje y espacio peatonal y ciclista continuo. Ya decíamos que hay esa, bueno, pues esa intención común, también está activa Gijón, que pretende, en una de sus propuestas, ensanchar la acera de la izquierda, cuando hablamos del paseo de Poniente, que, bueno, para recuperar también, un poco, a los comercios que están en esa zona, el mar, al mar Presta y Xixón, que habla de una escultura en el centro, y puntos de encuentro y ocio, con una gradería en la cuesta del Cholo, también está el paseón, entre verde y azul, mencionábamos Fomentón, Gijón Paseo Marítimo, peatonal y arbolado, es otra de las opciones, Gijón Simétrico, que propone nuevas edificaciones, para empresas del sector de la investigación o desarrollo, podría ser eso lo más destacable, también está itinerario a través de las ondas, el Marina Bay Gijón, del que hablábamos, Moby Dream, que habla de un cordón verde entre Claudio Álvaro González, hacer un parque en los jardines de la Reina, y bueno, semipeatonalizar Pedro Duro y la travesía de Fomento, ya decimos que también las calles aledañas son importantes en el proyecto, y también está Senda al Horizonte y Vivid 1000 P10, bueno, todo eso se va a poder votar, como decimos, a partir del jueves día 23, hasta el 30 de septiembre, a través de participa.gijón.es, el jurado hará una primera reunión el día 6, y el día 14, el de octubre, hablamos del mes de octubre, ya fallo del jurado, pues nada, a trabajar unos y otros, Eduardo. Sí, ahora lo que tratamos es de animar a toda la ciudadanía de Gijón a que se acerque, o bien al Museo del Ferrocarril, o aquí a los Campinos de Begoña, que puedan, bueno, porque creo que se ven muy bien con estos paneles, es un breve resumen de cada proyecto, para profundizar mucho más, como comentabas, en la propia página web de Gijón.es, se pueden consultar uno a uno las memorias, las infografías, etc., y animar eso a que el día del 23 al 30, toda la ciudadanía mayor de 16 años, empadronada en Gijón, se pueda votar a través de la página de Participa Gijón, y bueno, pues el jurado se reunirá posterior y tendrá en cuenta, como decías, el voto ciudadano como un miembro más del jurado, y se pronunciará el día 14, y bueno, pues creo que el resultado, en cualquier caso, será siempre positivo para la ciudad, porque lo que se está planteando, y todos los proyectos nos reflejan, es un cambio de esta zona de la ciudad, que creo que todos estamos de acuerdo, en que necesita hacerla mucho más atractiva, y de recuperarla de verdad para la ciudad, puesto que estamos hablando que es la otra fachada costera de Gijón, más allá del Paseo del Muro de San Lorenzo, que todos estamos de acuerdo, que es el lugar más emblemático de la ciudad. Bueno, pues estamos de acuerdo, desde luego, con el responsable de la oficina de movilidad, por cierto, también hay posibilidad de, con el código QR que presentan los paneles, entrar en el vídeo y bueno, tener la información, como decimos, de estos 13 proyectos.